... Yep, muy buenas a todos, soy Mumy y hoy visitamos los restos de una casa del director de una gran empresa de cemento Se trata de una mansión en medio de la montaña y totalmente rodeada de bosque con un estilo muy propio y que en su día fue algo extravagante Ya veréis en las imágenes por qué De ellas solo quedan algunas paredes y poco más pero aún se pueden ver detalles como los hogares para el fuego que disponía de muchos, ya lo veréis barandillas o hasta las instalaciones de la calefacción Que una casa de esa época tuviera, como os digo, instalaciones, las tuberías para la calefacción hace de notar que era una casa bastante bien que ahí vivían bastante bien ... 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 En este castillo aún estamos en este castillo aún y hoy continúa haciendo muchísimo frío Vengo justo del abandono de hace dos semanas y ahora hemos ido un poquito más lejos y aquí aún hace más frío aún es impresionante o sea que las imágenes ya os digo que saldrán un poco más temblorosas de lo normal ¡Gracias! ¡Gracias! Como decía, esto supongo que pertenecía a un autocargo de una fábrica que se encuentra unos metros más abajo de esta casa, ya que además tenía acceso directo mediante un puente a una capilla, que tampoco era mojo de pavo. Y justo enfrente de esta, aún hay la báscula con una casita para pesar los camiones que salían de la fábrica. La verdad es que aunque estuviese todo bastante destrozado, disfruté bastante la visita. Durante toda ella he estado muy tranquilo, muy relajado, y es que todos los alrededores son bosque, y más bosque, y nada más. Bueno, está cerrado Calicanto, pero bueno, al menos es una capilla tampoco. Supongo que por dentro estará más bien conservada que la casa, pero bueno. Nada, espero que os haya gustado, y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!